En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo, que nos invita a recorrer caminos de santidad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. La invitación de Cristo hoy día es a recorrer el camino de la infancia espiritual, de la senda de santidad que tantos hermanos mayores han recorrido ya, particularmente hoy día miramos a Teresita de los Andes. Esa infancia espiritual nos hace hacernos pequeños, como una opción de vida, para hacernos disponibles para Dios, inocentes, puros, apasionados, espontáneos, enamorados de Dios, como Teresita, como tantos santos, queremos recorrerse el camino avivando el fuego guismal. Llamados a ser como niños, para llegar un día al reino de los cielos, pidamos que la santidad no sea para otros, sea una invitación concreta para ti, para mí, para todos los bautizados. Creo, Jesús niño, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sueno uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa Teresa de Jesús de los Andes, les bendiga el Dios Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.